Quédate Tú lo sabes, sabes, es lo que siento, quiero tanto, tanto Yo quiero verte bailar, contigo volar, sentirte más y más Porque tan solo tú lo sabes, sabes, quiero tus besos que son suaves, suaves Yo quiero verte gozar, tu cuerpo vibrar, dejándote llevar A fuego lento me derrito por ti, poquito a poco yo me acerco hacia ti Déjate llevar, quédate Ven, quédate, te, tu cuerpo sabe si tú va a mí, si te lo digo, estoy loquito por ti Baila, va a mí, baila, va a mí Ven, quédate, te, tu cuerpo sabe si tú va a mí, si te lo digo, estoy loquito por ti Baila, va a mí, baila, va a mí Ven y quédate, báilame otra vez, sedúlceme Ay, ven y quédate, siente otra vez, te quiero para mí Hoy, quiero ver lo que tú sientes por mí, quiero verte a mí, la vez en ti Quédate por mí, quédate por mí Porque tan solo tú lo sabes, sabes, es lo que siento, quiero tanto, tanto Yo quiero verte bailar, contigo volar, sentirte más y más Porque tan solo tú lo sabes, sabes, quiero tus besos que son suaves, suaves Yo quiero verte gozar, tu cuerpo vibrar, dejándote llevar A poco lento me derrito por ti, poquito a poco yo me acerco hacia ti Déjate llevar Quédate Ven y quédate, te, que tu cuerpo sabe si tú va a mí, si te lo digo, estoy loquito por ti Baila, va a mí, baila, va a mí Ven y quédate, te, que tu cuerpo sabe si tú va a mí, si te lo digo, estoy loquito por ti Baila, va a mí, baila, va a mí Oh, 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 oh Ay, ven y quédate, siento en otra vez, te quiero para mí A fuego lento me derrito por ti, poquito a poco yo me acerco hacia ti Déjate llevar Quédate Ven y quédate Tu cuerpo sabe si tú va a mí, si te lo digo, estoy loquito por ti Baila pa' mí, baila pa' mí Venga, quédate, quédate Tu cuerpo sabecito pa' mí Si te lo digo, estoy loquito por ti Baila pa' mí, baila pa' mí Baila pa' mí Ven y quédate, báilame otra vez, sedúceme Ay, ven y quédate, siénteme otra vez, te quiero para mí A fuego lento me derrito por ti